Ubicado en el corazón del Pedregal, Sud 777 es un restaurante que pone muy en alto la calidad gastronómica de nuestro país. Desde su apertura en 2008, ha sido parteaguas del buen comer en la Ciudad de México. Su afamado chef Edgar Núñez se ha posicionado mundialmente por su prodigiosa técnica y su exquisita cocina vegetal mexicana. Por 8 años consecutivos, este majestuoso restaurante ha sido seleccionado en la lista Latin America's 50 Best Restaurants y por si fuera poco, también ha aparecido en la antesala de The World's 50 Best Restaurants, ocupando el sitio 58. ¡Ay papayas eh! Así o más, se dice fácil, no cualquiera. Francamente, este fine dining contemporáneo es para ponerse de pie, con ambiente relajado y comida riquísima, de lo mejor de México. Me da gusto saber que existan en nuestro país lugares como este y gente mexicana tan chingona. Te invito a disfrutar de la reseña completa en mi canal de YouTube.